Vamos a ingresar en un momento para nosotros muy especial porque vamos a hablar de un tema que es muy caro al anhelo de las personas, especialmente las personas que alguna vez en su vida han tenido un vínculo con alguien que tenga cáncer. Sea que lo está padeciendo esa persona, en primera persona, que lo ha padecido un familiar, un allegado, un cercano, un amigo, un ser querido. O de pronto por referencia, quizás algún amigo, un vecino, un ex compañero de trabajo, etc. ¿Cuánta gente sufre con el tema del cáncer? Y bueno, pues los que vivimos aquí en el Departamento de La Paz hemos tenido la suerte ya hace un par de meses de contar con un centro que permite, por ejemplo, entre otras cosas, precisamente hacerle frente a esta perversa enfermedad que es el cáncer. Santa Cruz ha tenido el mismo privilegio y el mismo placer hace poquito, justamente en ocasión de su efeméride departamental, de tener exactamente esas mismas instalaciones y exactamente esas mismas posibilidades para enfrentar al cáncer. Esas son muy buenas noticias y justamente para hablar de ellas, queríamos hoy invitar y ha aceptado gentilmente nuestra invitación, Hortensia Jiménez, que es la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, la AVEN. Hortensia, qué gusto tenerte. Igualmente, está contigo, gringo, aquí para compartir. Para nosotros es una alegría, además, una noticia que, ya lo digo, es tan importante, tan significativa. Solo una persona que ha padecido o ha estado cerca de alguien que ha padecido cáncer entiende la dimensión de este tema. Entonces, quizás, no sé, una primera reflexión respecto a lo que ha significado para Bolivia. No solo ponerse a la par de las ofertas que se hacen en otros países vecinos, por no ir a Europa o Estados Unidos, pero además con incluso algunos equipos de más avanzada tecnología que muchos vecinos. Quizás un poquito refrescar eso, ¿no es cierto?, el contexto antes de la implementación de estos dos centros ahora en Bolivia. Bueno, sí, este proyecto nació más o menos en el 2017, justamente por las necesidades, los requerimientos que había de la población respecto a dar una solución más integral al tema de cáncer. Y, bueno, se decidió que a través de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear se implementara un, pongámoslo así, un centro tecnológico que tenga equipamiento de alta gama para combatir la lucha contra el cáncer. La verdad, estamos hablando de tecnología nuclear aplicada a la salud, aceleradores lineales, tomógrafo por emisión de positrones, tomógrafo por emisión de fotón simple o lo que es braquiterapia, pero con la mejor gama, la última generación, que como tú bien dices, realmente está a muy buen nivel respecto a nuestra región y muy comparable con lo que hay en países de Europa, por decirte algo. Y realmente creo que la reflexión más importante que se da es que con este tipo de tecnología, sumado a la política que tiene el gobierno respecto al sistema único de salud, es que los bolivianos tienen el acceso a este tipo de tecnología de manera gratuita. Todos los bolivianos, de cualquier lugar de territorio nacional. Esa es la mejor noticia, obviamente. Anteriormente, antes de que funcionen estos centros que son ahora del Estado, dispuestos por el Estado y dentro del Sistema Único de Salud, pregunta, ¿qué opción tenía la persona en caso de tener necesidad de recurrir a este tipo de análisis, etcétera? Era o privado o el exterior. Privado digo, un centro privado acá en Bolivia, que tampoco hay muchos, muchas opciones. No sé si había solo una en La Paz o un centro en La Paz. Y obviamente la posibilidad de tener que ir al exterior, con todo lo que significa eso. Claro que sí, miren, y eso se lo ha planteado. El tema de cáncer está considerado por el sector de salud como una enfermedad catastrófica, porque realmente empobrece a las familias para poder tener recursos, tienen que vender muchas cosas para poder realizarse todo este tipo de tratamientos o de estudios. Y es así de que antes de estos centros, realmente lo poco que había en la infraestructura hospitalaria respecto a aceleradores y todo lo que realmente eran contados en el país, son contados en el país, había un montón de fila, un montón de complicaciones en el término de acceso a esto y, por supuesto, privados con un costo realmente inaccesible. Y los que tenían mayor suerte podían salirse al exterior. Hoy por hoy yo creo que va a pasar al revés, yo creo que van a empezar a llegar del exterior con el tipo de tecnología que nosotros tenemos. Y la verdad es que, por ejemplo, ahora que teníamos dos aceleradores lineales acá en la Ciudad del Alto cuando hicimos la inauguración ya desde marzo, hoy tenemos dos aceleradores más en lo que es Santa Cruz. Son cuatro aceleradores, esperamos dos más en La Paz y realmente incorporar seis aceleradores realmente alivia mucho las necesidades de la población y también al sector de salud ya nos repartimos, digamos, las necesidades de atención, ¿no? Seguro que sí. Vamos a refrescar un poquito y seguramente te vas a volver a emocionar porque presumo yo que la máxima autoridad de la energía nuclear en Bolivia cuando se inaugura un centro de estas características es como tener una guagua, o sea, como realizarte, como decir hasta he cumplido otro de mis anhelos. Vamos a ver imágenes, por favor, de Santa Cruz. Este centro que se ha inaugurado justamente en ocasión del 24 de septiembre, nos hemos quedado igual impresionados, ¿no? Bueno, evidentemente ya teníamos el antecedente de La Paz, vimos esa infraestructura maravillosa, sus equipos extraordinarios en La Paz, pero claro, una vez más, esta vez en Santa Cruz y en ese lugar tan emblemático en la pampa de la isla, ¿no? ¿Qué sensaciones has tenido ese día? Cuéntanos un poquito ya más allá de la funcionaria, de la jefa. ¿Cómo te has sentido como persona, como ser humano? ¿Qué has visto allá? ¿Qué has recogido en esos momentos en los que se abría? Justamente ahí tenemos una vista aérea de la magnitud, ¿verdad?, de este centro allá en Santa Cruz. Bueno, realmente no, es pues emocionante. Estábamos con un equipo de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear que se trasladó. Creo que uno de los temas, primero que rescato, es que son jóvenes científicos, pero que se han tenido que barrer la calle, a ordenar las cosas, la han metido nomás, sin problemas, gente muy humilde. Creo que eso es importante, rescatar dentro del equipo técnico de la VENC. Y por supuesto, empezar a ver todo ya instalado, todo funcionando, los chicos ya manejando, arreglando las cosas, realmente es pues emocionante, ¿no? Y la gente, la verdad es que ha sido un acto muy, muy sencillo, pero muy emotivo, ¿no? Y bueno, todo el mundo cantó y bueno, después todo el, ¿cómo se llama? Toda la trayectoria que hicimos en las diferentes áreas. Bueno, estuvimos acompañados de una delegación grande de la Argentina. Estuvo el ministro Daniel Filmus, de Ciencia y Tecnología de la Argentina, junto con la presidenta de la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Y bueno, gerentes de INVAP, el embajador de Argentina en Bolivia también. Y realmente ha sido una satisfacción muy grande, creo que para ellos, para nosotros. Y bueno, ahí estamos viendo todo el equipamiento, que parece que fuera sencillo y por detrás hay un montón de cosas que se hacen en muchos meses. Y también rescatar, y es el momento de hacerlo, es que por detrás de lo que uno ve ya hecho, armado y todo, hay un montón de instituciones del Estado que han hecho posible esto, desde Aduana, desde AGMED, desde la ITN, que es nuestra entidad reguladora, bueno, Ministerio de Economía, UDAP en su momento, o sea, hay tanto que hay detrás, ¿no?, para que esto se dé lugar. Ahí estamos con Adriana Serkis, que es la directora, la directora, la presidenta de la CONEA. Que es la Comisión de Energía Atómica. Acá es como la AVEN, mi padre en Argentina, claro que ellos tienen 70 años de experiencia, nosotros estamos ahí por seis, pero bueno, pero ha sido muy, muy importante y muy emotivo, la verdad. De acuerdo. ¿Qué tiene este centro? ¿Cuáles son las novedades, diríamos, o la oferta que se hace a la población cruceña, boliviana y del exterior? ¿Por qué no? Claro, miren, está dividido en dos áreas importantes, una área de diagnóstico, que se llama medicina nuclear, ahí es donde está el PET-CT, que es el más famoso y el más importante de los equipamientos, es el primero en Santa Cruz. Que es para detectar. Es para detectar, una detección temprana, tiene la capacidad, es un equipo híbrido, tiene una capacidad de solapar lo que es una imagen anatómica con una imagen funcional y realmente eso hace dar un salto muy importante en precisión para que el médico pueda realmente establecer el tipo de tratamiento que tiene que hacer. Por supuesto de que este tipo de equipo también nos va a servir para hacer monitoreo. Por ejemplo, a la mitad de un tratamiento te vuelves a hacer un PET y el médico sabe si realmente tiene que hacer un ajuste al tratamiento o está funcionando bien. Y un tema importante en los pacientes con cáncer es el monitoreo posterior, de que no es tres días después, sino es un tiempo largo de meses y se hacen revisar a través del PET, si es que no ha evolucionado, si sigue todo tranquilo, cada tres meses, cada seis meses, cada año. Este es el primer equipo que tenemos aquí en Santa Cruz y bueno, creemos que es fundamental. Por supuesto, tenemos un segundo equipo en la parte de medicina nuclear, ya más convencional, un SPECTCT, que es otro equipo híbrido, es el segundo que existe en el país. ¿Y para qué sirve? Es igual. Es para la misma... Es un diagnóstico por imágenes, pero que nos puede servir igual para otro tipo de patologías y utiliza otro tipo de radiofármaco. En el caso del PET, el más usado es el FDG con flúor 18. En el caso del SPECTCT utiliza tecnesio 99, ¿no? Ahí es donde, digamos, aparece el tema nuclear. De acuerdo. Este es una primera área, ¿no? Que es diagnóstico. Que es diagnóstico o medicina nuclear, como se lo llama. Una segunda área es el área de lo que es tratamiento y ahí lo podemos dividir en lo que es radioterapia externa o teleterapia, que es donde están los dos aceleradores lineales, ¿no? Son dos aceleradores pensado en que darle la continuidad a lo que es el tratamiento. Si uno entra en mantenimiento, no se descontinúa el tratamiento a los pacientes y además que trabajando los dos juntos maximizamos la atención de los pacientes. Una pregunta. Estamos compartiendo, les recuerdo, con la ingeniera Hortensia Jiménez, que es la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Pregunta. ¿Qué es un acelerador lineal? Exactamente, así en términos sencillos, para que la gente termine de entenderlo. Porque de pronto se escucha así una palabra y uno se imagina así una cosa muy extraña. ¿Qué es? ¿Para qué sirve exactamente el acelerador lineal? Bueno, el acelerador lineal lo que emite, digamos, son fotones o electrones, ¿no? Digamos, con un as, pongámoslo así. Entonces, no es invasivo, no hay que hacer cirugía ni nada. Son los físicos los que determinan según la profundidad, digamos, del tumor, ¿no? Si va a utilizar electrones o fotones. O sea, primero, se identifica un tumor. Vamos a suponer que una persona tiene un tumor en una parte X del cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Vamos a decir, en el brazo, digamos. Entonces, este aparato hace que esas ondas o esas haces, ¿verdad?, vayan directamente sobre el tumor. Directamente al tumor. Y lo bueno, digamos, no es invasivo porque permite proteger los órganos adyacentes. Eso es muy importante. Claro que sí. Yo recuerdo la mala prensa que tiene la bomba de cobalto, ¿no? Que dice que de pronto la bomba de cobalto te está atacando el tumor, digamos, vamos a suponer en el hígado, pero te está afectando, ¿no es cierto?, y te va a traer consecuencias negativas en el estómago, en el intestino, en los riñones, etcétera. ¿Es así o es mala prensa que tiene la bomba de cobalto? Yo creo que es mala prensa. ¿Saben lo que pasa? Es que nosotros tenemos, bueno, se la llama braquiterapia, que es un flexitrón que tiene cobalto 60. En el caso nuestro es de alta tasa de dosis. ¿Qué implica eso? De que tiene mucha más actividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el tema de la bomba de cobalto? Lo que pasa con el tema de la bomba de cobalto era de que, por ejemplo, que es muy utilizado para lo que es el cáncer de cuello uterino en las mujeres. Entonces, las mujeres tenían que estar inmovilizadas mucho tiempo, hasta 72 horas, en una sola posición, para que hiciera efecto, porque es casi como una cirugía, se introduce, ¿no? Los peles de cobalto. Es invasivo. Sí, a donde está el tumor. Entonces, 72 horas, por supuesto, una persona no puede estar, pues, inmovilizada. Y esos movimientos que podría hacer era lo que dañaba. En el caso del flexitrón que tenemos, que es, digamos, una bomba de cobalto, pero ya con una alta tasa de dosis, eso lo hacemos en 15, 10, 15 minutos. ¿Nada más? Nada más. Entonces, es mucho más fuerte y, además, ahí justamente están ahí toda la cantidad de equipos que se utiliza para justamente el tema de la utilización de braquiterapia, ¿no? Que tenemos, al mismo tiempo, se tiene un arco en C, ¿no? Entonces, el médico va a estar, va a poder ver en tiempo real dónde está colocando los peles. Entonces, eso realmente facilita, ¿no? Para que sea más preciso. Y, como le digo, el hecho de que esté 15 minutos... Ya, pues, obviamente. Es un salto importante a la calidad de atención de esa tumor. Absolutamente. Volviendo al acelerador lineal, entonces, se identifica el tumor, se va directamente a ese tumor sin afectar áreas, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue ese tratamiento del acelerador lineal? Es muy interesante. Sí, bueno, lo primero que se hace antes de entrar al acelerador se va a un tomógrafo de planificación. Ya. En ese tomógrafo de planificación se hace lo que hacen los físicos junto con los médicos, es el contorneo de donde está el tumor, ¿no? Y ahí se ve todo el tema, todo el tema de los órganos adyacentes y ahí es donde el físico médico, que es un físico o un ingeniero que tiene una maestría en física médica, hace todo el cálculo de dosis, ¿no? Y el tipo de técnica que se va a requerir para poder hacerle, digamos, la radioterapia, ¿no? Obviamente, hay radioterapias, dependiendo de la patología, son varias sesiones, pueden ser 10 sesiones, pueden ser 20 sesiones. Hoy por hoy se está utilizando una técnica en que es un poco más fuerte la cantidad de gases, pero son menos sesiones. Bueno, se está trabajando, practicando y evolucionando, pero realmente la tecnología nuclear para el caso del cáncer ha sido la respuesta más efectiva que se está dando en el mundo, ¿no? Buenísimo. Hemos hablado de Santa Cruz, donde se abrió oficialmente el lunes, ¿no? El viernes 23. El viernes. El lunes ya está, como dices, abierto. Yo vi que hubo 18 personas que llegaron, ¿no es cierto?, salieron en los medios y 18 personas que iban a averiguar ya inquietas, obviamente, para ir adelante. Seguramente mucha gente que hasta antes de la inauguración del centro de La Paz o iban a un privado o iban al exterior, ahora empezaron a venir hacia La Paz, hacia el alto, ¿no es cierto?, donde está el centro, pero venían de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no es cierto?, o de otras regiones más cercanas a Santa Cruz, que posiblemente ahora utilicen la opción Santa Cruz. La oferta es la misma, La Paz y Santa Cruz, los servicios son exactamente iguales. Sí, claro que sí, son lo mismo, el equipo técnico, el equipo de especialista igual es el mismo, no es el mismo, ¿no?, pero son las mismas especialidades y entonces es, bueno, es como un gemelo del alto, ¿no? En Santa Cruz tiene los mismos servicios, la misma forma de atención, igual para el SUS, para las cajas que tengan un convenio con la VEN y, bueno, los privados que quieran hacerse atenderse, todos pueden ir. Acceder, exactamente. Esta obra en Santa Cruz ha demandado 50 millones de dólares de inversión, que además son recursos del propio Estado. Así es, así es. No se ha recurrido a un crédito, no se ha endeudado al país, estos han sido recursos propios generados, obviamente, a través de nuestro sistema o nuestra economía, diríamos, ¿no?, las particularidades que tiene nuestra economía. 50 millones de dólares, esa ha sido la inversión. Así es, es importante decirlo. Esto no se habría hecho si no hubiesen sido las políticas económicas que se ha dado durante todos estos años, que ha permitido contar con recursos que hoy por hoy sirven, por ejemplo, en este caso, para el área de salud, ¿no?, y para la atención de primera a la población boliviana, ¿no? Seguro que sí. Hortensia, te vas a hacer una pausa, no sé si tienes unos minutitos más. Vamos a pedirte, por favor, que nos aceptes la tregua primero y, segundo, tenemos pendiente hablar un poco, un balance de La Paz, ¿sí? ¿Cuántos meses ya de La Paz ya perdí la...? Seis meses ya estamos. Seis meses, seis meses, ha pasado rápido el tiempo. Pasó rápido. Nos vas a contar un poquito cómo han sido estos seis primeros meses, qué es lo que se ha visto, cómo se ha avanzado y, en segunda instancia, tenemos también pendiente el tercer proyecto de estas características que va a ser, este sí, en la ciudad de La Paz, en la zona sur, concretamente en Achumani. En Achumani, así es. Un poquito una evaluación de lo que han sido estos primeros seis meses del trabajo del centro en El Alto, aquí en el departamento de La Paz. ¿Qué se puede contar al respecto, Hortensia? Bueno, las estadísticas que estamos manejando es que hemos tenido 5.400 atenciones ya, de las cuales el 60% ha sido para lo que es radioterapia externa, es decir, la utilización de los aceleradores lineales. Cosas importantes que creo que nos ayudan a reflexionar y empezar a buscar medidas y trabajar en eso es que el 70% de las personas que hemos atendido han sido mujeres, ¿no? Y el 24% del tipo de cáncer atendido ha sido cáncer de cuello uterino, 19% cáncer de mama, 7% cáncer de próstata, ¿no? Por ahí van las cifras más grandes de tipo de cáncer, ¿no? Entonces, por supuesto, esto nos hace reflexionar y otra estadística importante es de que más del 70% de los casos atendidos son con estadios de 3 y 4, es decir, con cáncer ya avanzado, ¿no? Entonces, eso hace reflexionar también el hecho de las necesidades que tenemos de trabajar en lo que es la prevención, ¿no? Y la cultura de ir a hacerse ver al médico antes de que llegue a una etapa avanzada donde se dificulta un poco más el tratamiento, ¿no? Y se encarece, obviamente. Y por supuesto se encarece, claro. Y se hace más traumático, ¿no? Todo lo que significa. Recuerdo el discurso que daba el presidente Luis Arce a tiempo de inaugurar el centro. Él hablaba en primera persona y decía, yo soy una víctima de una persona que es sobreviviente del cáncer, etcétera. Y él ahí hace énfasis en eso que justamente tocabas de mencionar, la importancia de lo temprano que se haga la detección, lo precoz que sea la detección, la detección, perdón. Ese es un elemento importante. Tú decías que el 70% de los casos ya llegaban en estadios 3 o 4. Sí. ¿70%? 70%. Realmente es complejo porque muchas veces ahí ya se hacen, los tratamientos que se tienen ya son paliativos, ¿no? No, ya no son curativos, ¿no? Y, bueno, es complicado, es triste, es doloroso, ¿no? Para todos estar en eso y, bueno, probar darle mejores condiciones de vida. Porque lo que uno prueba con toda esta tecnología, además de curar, es darle una esperanza de vida, una calidad de atención y mejores condiciones, ¿no? Seguro. Tú hiciste una estadística donde señalabas que el 70% de las personas que se han acercado al centro para atención, el 70% son mujeres, ¿sí? Has dicho que el 24% de los casos son básicamente cáncer de cuellotirino, ¿sí? Dos, dijiste, aproximadamente 19% es cáncer de mama. Sí. ¿Sí? Y 7% es cáncer de próstata, ¿no? En este caso ya los varones. Entonces, edades más o menos, generalmente gente joven, gente mayor, ¿qué es lo que han visto? El mayor rango de edad está entre los 50 a 69 años, es el rango más amplio donde más pacientes se concentran. Sí, el segundo es a partir de 70 y el resto es ya desde 49 hacia abajo, ¿no? Pero, bueno, las estadísticas a nivel mundial dicen de que más bien se está ampliando mucho más la parte joven, ¿no? Seguramente, qué sé yo, por todas nuestras rutinas de alimentación, el tema medioambiental, el estrés. El estrés también es fundamental para el tema de la baja de defensa en el organismo y, bueno, entonces hay que empezar a trabajar, hay muchas líneas de trabajo, la verdad, que hay que hacer respecto a la lucha contra el cáncer, lo que es prevención, qué sé yo. En el caso de la VEN estamos pensando, hoy por hoy hemos pasado de ser una entidad que hemos estado ejecutando obras a empezar a operarlas, ¿no? Estamos en una etapa de transición importante para nosotros, crítica además, pero esperamos que una vez que ya nos consolidemos, queremos trabajar en un programa específico de lo que es, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, ¿no? Creemos que podemos aportar con mayor énfasis y ser una referencia, digamos, a nivel nacional. Eso es, digamos, unos planes futuros que tenemos todavía. Correcto. Recordando además, ¿no es cierto?, que independientemente o al margen de los tratamientos que se brindan en el centro, la mayor cantidad de mujeres que mueren por causas, diríamos, prevenibles, en este caso un cáncer, justamente cervix uterino, ¿no? Es la más, la enfermedad más presente, ¿no? En términos de estadística de casos con desenlace fatal, es decir, con muerte de mujeres. Bueno, has hablado de inversiones, has hablado de recursos, has hablado de equipos, hemos hablado de todo, pero hemos hablado de la gente, del equipo humano que es el que pone a marchar estos dos centros, uno en el Alto, el otro en Santa Cruz. Recuerdo que cuando hablábamos hace unos meses, justamente en las vísperas de la inauguración del centro del Alto, una de las más grandes inquietudes, incluso yo diría hasta ciertos cuestionamientos que había de alguna gente no muy bien informada, decían, qué lindos los equipos, pero ¿y quién los va a operar si aquí nadie sabe operar estos aparatos? Recordarás seguramente como nadie ese tipo de cuestionamientos o interrogantes que se abrían al respecto. ¿Cómo ha ido todo eso? En el caso de La Paz, en estos seis meses, ya los equipos están completos, obviamente, a estas alturas. Ya en el arranque, ya había equipo completo, ¿no es cierto? Equipo humano, estamos hablando, ¿no? Gente, técnicos, físicos, médicos, etcétera. Cuéntale un poco a la gente, ¿quiénes son los que hacen posible que este centro funcione? Bueno, parte del proyecto que se ha planteado en la Agencia Boliviana de Energía Nuclear no solo ha sido la parte de construcción física, la parte de equipamiento, sino también un componente de formación de recursos humanos, ¿no? Hemos tenido una etapa corta donde hemos buscado, digamos, dentro de lo que existía en el país, fuera del país, que sean bolivianos, especialistas ya formados para que vayan a hacer su práctica médica y ese ha sido el primer grupo que ha llegado, ¿no? Y que ha estado en el alto. Bueno, de a poco es un poco más complejo el tema académico, ¿no? Estamos, todavía hay como 10 o 12 estudiantes terminando lo que es la tecnicatura para que sean técnicos en radioterapia y técnicos en medicina nuclear. ¿En el exterior? En el exterior, en Argentina, en la Universidad de San Martín. Esperamos que lleguen ya el próximo año. Han llegado hace, no sé, unas tres semanas atrás ya cuatro médicos nucleares formados que se fueron a principios del 2019. Eso nos alivia la parte de medicina nuclear también. ¿Dónde fueron formados ellos? Ellos fueron formados en la Universidad de Buenos Aires. Bien. Entonces, y bueno, estamos, hay otro grupo que vino de radioterapia, por supuesto, el tema de radioterapia creo que es lo más sensible. Tenemos una cantidad de más de siete personas que están ahorita en toda la etapa de poder hacer toda la documentación a la Universidad de Buenos Aires para iniciar lo que es la formación, la formación de la especialidad de radioterapeutas. Y bueno, estamos, tenemos un equipo, estamos, vamos a poder, digamos, trabajar de manera solvente. Está llegando un físico médico ya el próximo mes. Y bueno, se están incorporando de a poco los diferentes becarios que tiene la VEN. Por supuesto, no son, no son suficientes como quisiéramos, aunque creo que dentro del ámbito de salud tenemos aglomerado a la mayor cantidad de especialistas. Son 40, 40 y 40, ¿no? 40 y 40. 40 en Santa Cruz, 40 en La Paz. Sí. Bueno, vamos a rebajar a un 37, 36 porque estamos, algún equipo de especialistas está yendo también a Santa Cruz para poder apoyar el área de Santa Cruz. Sin descuidar La Paz. Sin descuidar La Paz, por supuesto. Entonces, bueno, estamos en eso y bueno, esperamos ya de que de a poco vayan volviendo, ¿no? Y bueno, trabajando igual con el Ministerio de Salud porque hay requerimientos en los otros hospitales, ¿no? De diferentes especialistas y tenemos que ver la forma en que podamos ir trabajando de manera conjunta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema crítico, pero bueno, hay becas, son 120 becas que están en plena etapa de ejecución, ¿no? Para poder solventar todo el trabajo técnico que se tiene que hacer con el equipamiento, Correcto. Este es un proceso, obviamente, que tiene una lógica. Es decir, antes de la inauguración de estos centros, ¿qué sentido hubiera tenido que alguien se especialice en estas técnicas para quedarse a vivir en Bolivia? En ningún sentido porque no había dónde ponerlas en práctica. Ahora, ¿no es cierto?, que se instala el centro, surge la necesidad de tener los profesionales y ahí es donde obviamente hay que correr un poquito, ¿no? Es justamente parte del tema. Pero diríamos en términos generales, con ese equipo y con el pendiente que tienes todavía de gente formándose, terminando sus papeles, etcétera, estamos hablando de qué porcentaje del plantel del que tiene que tener el centro para funcionar al 100%. ¿Qué porcentaje de plantel hay en este momento? ¿Un 90%? Sí, ya tenemos un 90%. Sí, sí, tenemos el equipo completo para el tratamiento y la atención de pacientes, que por lo general son equipos multidisciplinarios. En el caso de medicina nuclear es un médico nuclear, es un médico imaginólogo, es un técnico especialista en medicina nuclear y el físico médico, ¿no? Y también ingenieros ahí, ¿no? ¿Para funcionar un equipo? Para, claro, para la atención de un paciente. ¿A un paciente? Sí. Y en el caso de radioterapia, el físico, el técnico radiólogo, el radioterapeuta y los ingenieros. En el caso de braquiterapia, que es casi como una intervención quirúrgica, ahí se incorpora, además del físico, los tecnólogos, el radioterapeuta, también lo que es un anestesiólogo y enfermeros, ¿no? Buenísimo. Interesante. Ustedes tienen una capacidad de atender hasta 120 pacientes. Por día. Por día, sumando todas las áreas, ¿no? Ajá, correcto. ¿Cómo tiene que hacer la gente? Quizás refrescar un poquito el procedimiento aquí en El Alto, en Santa Cruz, quizás recién están comenzando a familiarizarse con el centro, pero aquí en La Paz ya debe haber una práctica, digamos, ¿no? Estamos hablando de 5,400 atenciones que se han hecho en estos seis meses, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente que ha ido. Entonces, ya refrescar un poco, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo hay que hacer? Si uno de pronto tiene un dolor y dice, me voy directamente al centro ante esta molestia que parece que podría ser un cáncer. Ese es el procedimiento. ¿Cuál sería el camino? Yo creo que hay tres tipos de pacientes, ¿no? El paciente que está inscrito en el Sistema Único de Salud, ¿no? Y este paciente tiene que ser transferido desde un hospital de segundo o de tercer nivel, ¿no? El médico tratante hace una referencia, como lo llaman, donde establece, váyase al centro de medicina nuclear, hágase este estudio, este tratamiento o la atención integral y con ese papel y, por supuesto, adjuntando todos sus laboratorios y estudios previos, el paciente va. ¿Esta atención es gratuita? Y es gratuita, claro. Es del Sistema Único de Salud. Correcto. Va, se hace atender en lo que requiere y no se para, ¿no? Correcto. Es opción uno. Opción uno. La segunda es con alguna caja, algún seguro de corto plazo, si es afiliado. Caja de salud, petrolera, bancaria, etcétera. Claro, exactamente, que tenga una... Un convenio. Un convenio con la VEN. Lo que hacen es, en el hospital donde lo están tratando, también hacen una derivación al centro de medicina nuclear, ya sea para un estudio PETO, ya sea para el tratamiento en radioterapia, BRAC y quimio, porque también tenemos quimio. Y, bueno, con eso ya se va. Igual lleva todos sus documentos y con eso entra para ya iniciar los procesos de atención. En ese caso, el seguro se hace cargo del pago. Y el seguro se hace cargo del pago. Del pago. O sea, la persona no pagaría. Claro, la persona, en el caso del SUS, el manejo económico es entre el Ministerio de Salud y la VEN. En el caso de las cajas, es entre la caja y la VEN. Entonces... Quedó claro. Y el tercero es el privado, que quiere hacerse atender de manera privada, que no tiene ningún seguro. Tiene que ir con una orden de su médico. O va a la orden de su médico, o se hace tratar ahí con el oncólogo. Directamente. Claro, hay oncólogos clínicos que evalúan, ven los exámenes que hay que hacerse y a partir de eso establece los requerimientos. Eso sí ya tiene un costo. Eso ya es con costo. Correcto. Que es parecido o está lejos, digamos, de lo que habitualmente te cobraría un privado. Ni hablar de lo que significaría ir al exterior, está claro. Ya pasajes, hoteles, etcétera, ir al exterior está descartado. Pero digo, comparativamente con los servicios privados... Menor que el servicio privado. Es menor que el servicio privado. Es menos, sí. Perfecto. Así es. De eso se trata. Muy bien, excelente. Hablemos un cachito, un par de minutitos. El proyecto, proyecto que ya está prontito, cerca de completarse. Escuchaba una fecha, posiblemente para el año que viene, ¿no es cierto? No sé si el primer semestre, por ahí, que se estaría inaugurando. Este otro centro, que era el monumento a la desidia, ¿no? Durante tantísimos años. Era una infraestructura por la que tú pasabas. Cuando ibas camino a Alto Achumani, si no me falla la memoria. Sí, sí, a la meseta. Y veías ahí un edificio que se deterioraba, se deterioraba. Había gente que vivía ahí, gente de pronto de la calle, etcétera. Y, bueno, un buen día se decidió agarrar el toro por las astas y emprender este otro proyecto. ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber ahí? ¿Cómo está más o menos el porcentaje de avance, etcétera? Cuéntanos un poquito esto de Achumani, ¿sí? El de Achumani, sí, exactamente. Es decir, la red de centros que está a cargo, la VEN, son tres centros igualitos. Uno en El Alto, uno en Santa Cruz y el último que está en Achumani. Que ha sido el que más se ha retrasado, pongámoslo así. Ha habido algunos, hemos tenido que hacer pivotes, unas cosas así, ya saben cómo es la paz. Pero hoy por hoy estamos ya en una etapa final. Ya está la construcción civil, los búnkers están listos. Toda la parte de HVAC, que son todo el aire acondicionado, todo está listo por dentro. Lo único que estamos ya en etapa de importación de todos los equipos. Una vez que se importan los equipos, lo que se hace es, se empieza la etapa de comisionamiento. Hay que comisionar cada uno de los equipos, ponerlo en estado clínico, como se los llama, y a partir de eso empieza el funcionamiento. Creemos nosotros que para el primer trimestre del próximo año va a estar listo. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Excelente. Ya estaríamos con el tercer centro. Y son idénticos los tres. Idénticos, idénticos. Tienen las mismas cosas. Lo importante es que vamos a tener seis aceleradores lineales, ¿no? De no tener ni uno. Sí, o de tener escasos, pongámoslo así, insuficientes, ¿no? Vamos a tener seis aceleradores lineales, pero que están compatibilizados los seis. Es decir, de que un, digamos, un paciente que está en el alto, resulta que le toca hacer su, su, le toca su, su tratamiento y está en Santa Cruz, puede irse allá. Vamos a tener en línea todo su, su historial y puede hacerse el tratamiento allá. Fantástico. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando cambias de acelerador, digamos, si te vas de un privado a otro, tienen que volver a hacerte toda la planificación. Eso que hemos dicho que se hace el contorneo y se ve todos los físicos, hacen toda la calibración de dosimetría, lo vuelven a hacer y es casi un mes, ¿no? Entonces, en este caso, donde estén, van a haber seis aceleradores disponibles para los pacientes. Buenísimo, buenísimo. Primer trimestre, entonces, del año que viene. Primer trimestre. Ya Achumani también va a tener este centro. Qué buena noticia. Lo último, recuerdo que en una de las anteriores entrevistas hablábamos de la posibilidad de producir fármacos contra el cáncer, ¿no? Era parte de las tareas, diríamos, que en principio se va a hacer en el alto, entiendo, ¿no? ¿Esto está avanzando? ¿Cómo está eso? Sí, sí, estamos hablando de lo que es el ciclotron radiofarmacia preclínica, que es uno de los componentes del centro de investigación nuclear y, bueno, que tiene el objetivo de la producción de radiofármacos. En Bolivia no había PET-CTs, que había en todos los países. ¿Por qué? Porque no había radiofármacos. ¿Qué es PET-CT? Es el tomórafo por emisión de positrones. ¿Ya? Es el que hace la detección temprana del cáncer. Y entonces, como no había eso, la verdad es que no había producción de radiofármacos. Hoy por hoy, que vamos a tener tres PETs, hay un cuarto acá en La Paz y hay mucho interés por parte, inclusive, de privados de incorporar esto, estamos ya en una etapa final, finalísima, pongámoslo así, de lo que es el comisionamiento y puesta en marcha del ciclotron. El ciclotron es el que va a producir el radioisótopo para luego en la radiofarmacia hacer la síntesis y volverlo un radiofármaco inyectable para los pacientes. ¿Esto que hasta ahora se importa? ¿O de dónde? En algunos casos se importa y en otros no había producción y no había equipos. Ese es la realidad. Entonces, estamos ya en la última etapa y pronto estaremos listos para iniciar su operación. Hasta fin de año, seguramente. Sí. Este año, este año con seguridad. Este año con seguridad. Nos consultan respecto al tema de los acuerdos con seguros. ¿Qué cajas ya han firmado el convenio con el centro? A ver, está la Caja Nacional de Salud, está Cordes, está la Caja Petrolera, está también la Caja Universitaria de La Paz y de Tarija, Cosmil también estamos y, bueno, estamos por firmar con la Caja Bancaria, la Caja de Caminos, que estamos en etapa final de firma de convenios. O sea, diríamos que casi todos los seguros. Que casi todos están, sí, están iniciando ya. Qué bien, Hortensia. Bueno, realmente un placer, como siempre, escucharte, enterarnos de tan buenas noticias. Nos ha alegrado muchísimo lo de Santa Cruz. Nos alegra muchísimo lo de Achumani, lo de La Paz. Es también una gran noticia. Y, bueno, pues esperemos que prontito nos reencontremos y podamos seguir hablando de este tema, que tiene su lado espantoso, que es el cáncer, el dolor, el drama, todo aquello. Pero, por supuesto, esta opción. Mira, me siguen dando vueltas en la cabeza lo que nos dijo una vez uno de los técnicos que llegó de Argentina. Él decía, la gente tiene derecho a curarse del cáncer. La gente no tiene por qué morirse por el cáncer. Tiene derecho a curarse con el cáncer. Y estos equipos lo van a permitir. Pucha, me dejó así, muy conmovido. Y es eso, Hortensia, ni más ni menos. Así es. Y que los más humildes tengan acceso a semejante tecnología. Sin duda, sin duda. Gracias, Hortensia. Un placer como siempre. A ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos tenido el placer de compartir estos minutos de charla con la ingeniera Hortensia Jiménez. Ella es la directora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Esta que está regentando por ahora estos dos centros nucleares, que prontito, el próximo trimestre del año que viene, serán tres. Para beneficio y para dicha de toda la población boliviana.